Imagínense chicos, no saben lo que está sucediendo, tanto alboroto que estamos haciendo, ustedes dirán, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tanta bulla? A que no te imaginas, por fin nació el curso Tesis Online, qué maravilla, no te imaginas la inmensa emoción que sentimos. Meses tras meses estamos trabajando en este curso, no te puedes imaginar, y todo gracias a ustedes, porque son ustedes los que nos han estado pidiendo y pidiendo desde hace un montón de tiempo. Todos mis alumnos me decían, pero Rosario, ¿cuándo el curso Tesis Online? Yo soy de provincia, yo soy del extranjero y hasta ahora no podemos aprender. Pues llegó la alternativa muchachos, el famoso curso Tesis Online acaba de nacer, acabo de dar a luz un semejante curso que no tienen ustedes idea de lo que es. Tienen más de 170 videoclases que las vas a poder ver desde tu celular, tu computadora, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, ya sea para una tesis de pregrado, de posgrado, de la universidad que seas, tengas la profesión que tengas, amigo, imagínate, ahora ya no vas a tener restricción alguna de poder aprender. Te cuento, en este curso vas a encontrar desde cómo hacer el proyecto, cómo hacer el desarrollo, hasta la sustentación. Así que si estás ahorita que no tienes idea ni por dónde empezar a hacer tu tesis, pues ya tienes la alternativa en las manos, desde el comienzo hasta que termines todo, sustentado y todo. Así que en todo eso te voy a guiar de la manito. Así que no te preocupes. Lo que sí te pido es que des clic en el enlace para que te matricule de inmediato y empieces a elegir tus videoclases al ritmo que tú desees, en un mes, en un año, en el tiempo que tú desees. Y eso sí, acuérdate, ¿ah? Tiene un precio solamente promocional que va a ser bien corto, ¿ah? Así que más vale que te des prisa porque el tiempo te va a ganar y sobre todo el precio puede cambiar. Así que espero verte del otro lado, ¿ah? ¡Gracias!